En relación al nuevo ciclo escolar que dará inicio la próxima semana, el presidente del Consejo Empresarial Textil y de la Confección, ingeniero José de Jesús Martínez Marmolejo, mencionó que la entrega de uniformes concluyó el pasado 14 de agosto. Sin embargo, es posible que algunas escuelas se hayan quedado sin entrega, las cuales los recibirán a más tardar lunes o martes de la próxima semana. También mencionó que ya cuentan con las medidas necesarias en el caso del cambio de uniforme. Esperamos nosotros, nomás, en la próxima semana que se haga la entrega de uniformes, se haga un reajuste de tallas de aquellos que las pudieron haber pedido equivocadas. Tenemos un stock ahí para hacer el cambio y a la vez ver cuáles son los especiales para elaborarlos, que dentro de ellos ya viene un pedido de especiales. Entonces, si llega a faltar serían, no sé, algunos 40 o 50 uniformes, que pues eso serían de rapidez. Finalmente destacó que la confección y calidad de los uniformes escolares está garantizada. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Ileana Adame.